documento de Word o algún tipo de documento en donde usted pueda anotar las partes más importantes de nuestra plataforma de Moodle, ¿ok? Voy a comenzar compartiendo la pantalla para explicar más o menos cómo ingresamos a la aula virtual de Moodle. Moodle en este caso es utilizado como un entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Es un aula virtual básicamente. ¿Qué es lo que nosotros podemos guardar en un aula virtual? Podemos guardar documentos, libros, lecciones, deberes, todas estas cosas que normalmente están en un aula física las podemos transportar a este espacio que se llama aula virtual o entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo podemos llegar a este entorno virtual de aprendizaje? Número uno, usted puede ir a la página del bilingüe webi.edu.es. Les voy a dejar el link en el chat en el caso de que lo necesiten, lo quieran copiar o lo pueden hacer clic desde el chat y se les va a abrir en sus computadoras automáticamente. Si usted quiere guardar esta página, no sabe el link y tal vez no lo recuerde la próxima vez, por favor, en esta parte derecha, si usted está usando Google Chrome, puede darle clic a esta estrellita. Esta estrellita nos va a ayudar a guardar la página del bilingüe como una página principal de nuestro navegador. Así, la próxima vez que iniciemos o abramos Google Chrome, la página del bilingüe va a aparecer como una sugerencia, ya que usted la ha guardado como favoritos. Hasta ahí, imagino que no hay ninguna duda. Simplemente entramos a la página del bilingüe y la podemos guardar como favoritos. Una vez en la página del bilingüe, nos vamos a la pestaña de recursos. En la pestaña de recursos tenemos el e-learning, que es el aprendizaje virtual. Le damos clic en e-learning. Y automáticamente entra a la página. A ustedes no les va a aparecer ese mensaje, sino solamente a mí, porque yo estaba en sesión. Pero les va a aparecer directamente el Moodle. Ok, perfecto. Esa es la primera forma de entrar a la página de Moodle. Ok, hasta ahí hay alguna pregunta o ninguna hasta el momento. Imagino que está sencillo por ahora. Ok. ¿Cuál es el otro método para entrar a Moodle? Si usted no recuerda la página del bilingüe y todo este proceso. Usted puede simplemente copiar este código que es 50.116.32.59 slash Moodle. Enter y automáticamente les va a llevar a una ventana como esta. Es un poquito diferente, como usted puede ver, de la ventana de aquí. Sí, aquí aparece el logo del bilingüe. Una ventana un poquito diferente. Si llegaron hasta esta ventana, les voy a dejar el link en el chat. Ok, de esta otra forma. Listo. Podemos con ese link también accesar a la plataforma de Moodle. Una vez que usted está aquí, aquí hay un botón que dice acceder. Le vamos a dar clic a acceder y nos llevaría prácticamente a la misma página a la que llegamos, pero de diferente forma. Ok. La primera forma fue desde la página del bilingüe en recursos y learning. Ya llegamos aquí. Y aquí es con el código 50.116.32.59 slash Moodle. Nada más. Ok. Hasta ahí no hay ningún problema. Mis queridos representantes, en su correo institucional o en el correo que ustedes agregaron en la matrícula de su estudiante, de su representado, les va a llegar, si es que no les ha llegado ya, un usuario y una contraseña para que su representado pueda acceder a la plataforma. Si ya lo ha recibido, en buena hora, por favor, sería genial que vaya con nosotros de la mano para hacer este proceso. Y si no la ha recibido, no se preocupe. Yo estoy seguro que el departamento de TICS está trabajando en ello. Está creando los usuarios y las contraseñas y lo van a recibir. ¿Sí? Perfecto. En mi caso, yo ya tengo mi usuario y contraseña. Coloco aquí mi usuario, coloco mi contraseña y le doy clic en acceder. Ok. Ya les voy a compartir pantalla. Yo ya tengo accesado en esta ventana de aquí mi plataforma. Ok. Número uno, aquí van a encontrar su nombre y apellido. Así saben que son ustedes. Ok. Dos nombres, dos apellidos del estudiante en este caso. Así saben que es el perfil de él. Otra situación. Ustedes aquí en el perfil pueden editar lo que son. Esto es como una red social. Ok. Esto es como una red social. Ustedes pueden editar la foto de perfil, pero recuerden algo, mis queridos representantes y estudiantes. La foto de perfil no puede ser una foto con el fondo en la playa. No puede ser una fotografía con el fondo en el universo. No puede ser una foto del perro. No puede ser una fotografía de la caricatura favorita del estudiante. Por favor. Una fotografía formal donde se pueda ver el rostro del estudiante. Ok. Ok. Por favor. Si es que van a editar esa parte de la fotografía, que sea una fotografía del rostro del estudiante. Ok. Perfecto. Disculpe una duda. Perdón. Dígame por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Solo puedo ingresar con la contraseña que ustedes van a enviar al correo. Así es. Esas son las credenciales creadas específicamente para usted y para nadie más. O sea, pero todavía, porque yo estoy revisando mi correo y todavía no tengo nada. Sí, perfecto. Si no ha recibido, están trabajando en ello. Sí lo va a recibir. No se preocupe. Ya, muchas gracias. De ser amigo tú. No hay problema. Todos lo hemos recibido y ya en su momento le están trabajando en ello los compañeros de TICS. Así es. Ok. Una vez que usted ha accesado a la plataforma, ok, va a encontrar a su lado izquierda posiblemente los cursos y las materias en las que su representado está matriculado. Ok. Tal vez no encuentre todas las asignaturas, pero sí encuentre algunas de ellas en esta parte izquierda de aquí. Sí. Si quiere ver, aquí también va a encontrar algunas de ellas, como ustedes pueden ver. Inglés, literature. También tenemos acá science. Acá abajo proyectos. Aquí van a estar las materias y proyectos quimestrales de sus estudiantes. Ok. Por favor, si quieren anotar eso, sería muy valioso para que sepan. Moodle tiene las materias de mi representado. Ok. Perfecto. Una vez que usted está en esta parte de aquí, digamos que queremos acceder a uno de los cursos. Ok. Yo voy a accesar al de inglés quinto B, por ejemplo. Ok. Inglés quinto B. ¿Qué es lo que el profesor va a mostrarle a usted ahí en este, en su materia o en su aula virtual? En mi caso muy personal, lo que yo subí primero fue el logo del bilingüe, ok, para que la plataforma, el profesor seguramente lo va a decorar con fotografías, con imágenes del grupo, con cosas que tengan alusión a la temática probablemente de la asignatura. Ahora, aquí hay una primera sección que se llama anuncios. Por favor, esto sí, anótenlo, es muy importante. En la sección de anuncios es muy, muy probable que su docente vaya a subir actividades, recursos, tareas, eventos importantes. Tal día se va a tener evaluación, o por favor, estimados docentes, padres de familia, para tal día necesitamos traer las copias, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, muy atentos con esto. En anuncios van a encontrar, por ejemplo, en mi caso yo subí un tutorial de cómo se suben los deberes, ok, para que siempre tengan ellos en la parte de anuncio cómo se suben los deberes. Entonces, también un tutorial de parte de mis estudiantes de cómo se transforma un PDF Word. Ellos lo hicieron y pudieron aquí subir anuncios. Son cosas importantes que se ponen en anuncios para que estén a la primera vista de los estudiantes, ok. También, muy seguramente su docente va a colocar el libro de texto, ok, que haya realizado. Si es que es de autoría del docente, lo va a subir aquí en PDF, ¿sí? Entonces, muy atentos con la sección de anuncios. Ok, también probablemente suban ahí lo que son las pruebas de diagnóstico, ok. Si usted dice, bueno, ¿cuándo va a ser la prueba de diagnóstico? Y si va a ser virtual, ojo con esto, si es que llega a ser virtual la prueba de diagnóstico para usted, van a la sección de anuncios, probablemente ahí esté ubicada la prueba de diagnóstico, ok. ¿Qué más? Seguramente vayan a subir el horario de clases de los guaguas, por ejemplo, ok. Para que ustedes puedan tener y descargarlo. ¿Sí? Aquí yo subí todo lo que son mis libros, ok. Entonces, seguramente los docentes van a subir aquí libros, textos, hojas, información importante y relevante. Ahora, muy bien, vamos con el tema de los íconos. Este ícono con un tic, ¿qué significa? El ícono con tic significa evaluación. Por favor, si quiere anotar, si quiere dibujarlo en su cuadernito. El ícono de tic significa que es una evaluación, ok. Puede ser una prueba, un examen, una lección, etcétera, ok. Vamos a darle clic, por ejemplo, a este de aquí. Muy bien. A ustedes como representantes, aquí les va a aparecer para cuándo está programada la lección. Es decir, aquí les va a aparecer información importante como el profesor va a tomar la evaluación el día viernes a las 10 de la mañana. Si el profesor lo amerita, va a poner un tiempo de evaluación. Por ejemplo, en 20 minutos se cierra o va a ser de 10 de la mañana a 10 y media. O va a ser del día viernes. Pueden hacerlo todo el día hasta el día sábado, ok. Por favor, estar muy pendientes con esa información para que luego no tengamos ningún conflicto con los profesores. Ahí va a estar la información para ustedes clarita. Ustedes, por ejemplo, regresamos. Estamos en anuncios. El tic es evaluación. Usted dice, tengo aquí un tic. Seguramente, entonces, tengo una evaluación. Y cuando le dan clic a la evaluación, van a encontrar aquí información. Se cerró el miércoles 16 de septiembre del 2020, por ejemplo. Ok. Muy atentos con eso. Si tiene la posibilidad de hacer un intento, si puede hacerlo dos. Toda esa información estará aquí. ¿Sí? Hasta ahí hay alguna pregunta, mis queridos representantes. Por favor, levantamos la manito y les damos paso. Si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. O lo pueden hacer por el chat. No hay ningún problema también. Me imagino que no. Si todos estamos bien, o la mayoría puede, por favor, regálenme un pulgar arriba para yo poder continuar. Muchos profesores dicen, si se quedan callados es porque no entendieron o porque sí entendieron. Yo quiero que me den el pulgar arriba para saber que sí entendieron, por favor. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a continuar. Perfecto. ¿Qué más se sube en estas plataformas virtuales? El TIC era evaluación. Vamos con los deberes. ¿Cómo sabemos que tenemos deberes? La manito extendida con la hoja de papel, mis queridos representantes, significa deberes. ¿Ok? Manito extendida con la hoja de papel, como pueden ver aquí, significa que tiene deberes. Si está dibujando, por favor, lo puede hacer para que no se olvide. Manito extendida significa deberes. Le damos clic a la tarea. Y también va a haber información, no la misma que usted ve aquí mía, este es de profesor. Pero a usted, ¿qué información le va a venir aquí? ¿Para cuándo es el deber? ¿Cuánto tiempo tiene de subir el deber? Si ya lo hizo o si está pendiente. Mire este mensaje de que tarea pendiente. ¿Ok? O estado entregado o no entregado. ¿Sí? Por favor, fijémonos en eso. Cuando usted le dé clic a la tarea, para cuándo es el deber, cuándo subió el profesor, cuántos puntos necesita, cuánto tiempo le queda. Le quedan dos minutos para subir el deber. Corre, apúrate, prisa. O les queda cinco días. Ah, muy bueno, vamos a subirlo ahora. Cualquier cosa que esté mal, el profesor me debe revisar. ¿Ok? ¿Qué más va a encontrar cuando le dé clic a la tarea? Documentos. Por ejemplo, segurísimo que en clase el estudiante antes de recibir el deber recibió clases, recibió la gramática de la temática, ¿no es cierto? Entonces, si no terminaron de copiar, está en potestad el docente, ¿no? Si no terminaron de copiar, si es que tal vez necesitan apoyo para hacer la tarea, estoy seguro que van a subir un documento en la parte de acá arriba, un PDF, un Word, una fotografía que le va a ayudar con la materia o con las instrucciones para el deber, ¿sí? Entonces, usted le da clic al deber y ahí va a estar tiempo, cuánto le queda, el estado de la tarea, si ya se entregó, si está pendiente, si está calificado o no calificado, pero también algún documento que respalda el trabajo que se hizo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más vamos a encontrar en la plataforma de Moodle? Como es un entorno virtual, estoy seguro que vamos a encontrar videos, por ejemplo, recursos digitales. ¿Ok? Recursos digitales, fotografías, ¿no es cierto? Esta imagen, bueno, en este caso, esta imagen de un, como de dos mensajes, son en este caso foros, ¿ok? Que son los foros, los foros son espacios virtuales de compartir ideas, ¿ok? El docente que hace en un foro, le dice, por favor, escriba cinco diferencias entre bla, 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 o la temática que necesite, y los estudiantes en tiempo real empiezan a escribir sobre la temática, lo que aprendieron en clase, ¿ok? Entonces, ahí aquí los chicos pueden escribirlo sin que nadie les afecte, sin que nadie les borre, sin que nadie les quite, lo que piensan o lo que se les pidió en la parte superior, ¿ok? Entonces, la imagen de un mensaje es un foro, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por favor, déjenme saber si hasta ahí tenemos alguna pregunta o estamos bien. Ya sabes, si estamos bien, si estamos fáciles de entender, me regala un like, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Maravilloso. Seguimos entonces. Recuerden, también estoy revisando el chat, ¿ok? Si alguien tiene una pregunta y es medio tímido para decirlo, lo puede escribir, yo lo leo, no hay problema. ¿Qué más pueden encontrar? Los recursos digitales, ¿ok? Los profesores tienen la posibilidad de crear sus propios recursos virtuales y subirlos a su plataforma de Moodle, ¿ok? En mi caso, yo creé, por ejemplo, aquí juegos virtuales, ¿ok? Donde el estudiante simplemente ingresa y pues simplemente empieza a moverse. Pueden jugar directamente desde la plataforma o seguramente les enviarán un link donde usted dará clic y se transportará a la página, ¿ok? También seguro que van a encontrar videos, ¿ok? Para las indicaciones. Seguramente van a encontrar videos tutoriales de cómo se hace la manuscrita, por ejemplo, el trazado de la manuscrita, cómo dibujar, cómo pintar, etcétera, ¿ok? Listo. ¿Cómo subimos los deberes entonces? Ahora sí vamos a lo bueno. Si ven que también aquí hay PDFs, ¿ok? Listo. Entonces, ¿cómo subimos los deberes a la plataforma? Que es lo más importante. Le damos clic a la manito extendida que significa deberes. Ok. Entonces, aquí está. Hoy en clase estuvimos practicando sobre las preposiciones. Por favor, copie el título, pegue las fotografías y describa la posición de la manzana. ¿Ok? Perfecto. Perdón. Entonces, se me fue la tarea. Aquí está. Cualquiera. Ahora, ¿cómo usted sube la tarea? Le da clic a la tarea. Permítame, solo un momento. Creo que más gente está usando. Y a usted, obviamente, en vez de decir calificar entregas, le va a salir agregar entrega. Un botón azul o tal vez gris que diga agregar entrega. A mí me sale calificar porque soy maestro, pero a usted le va a salir agregar entrega. Una vez que usted le da clic a agregar entrega. Estos pasos no lo haga usted. Una vez que usted le da clic a agregar entrega, le va a aparecer un cuadradito. A ver, déjeme eliminar este archivo. Les va a aparecer un cuadradito como este, con una flecha para abajo. ¿Ok? Usted le da clic al deber, agregar entrega y le va a aparecer una flechita para abajo como esta. ¿Qué dice la flechita? Puede arrastrar y soltar los archivos aquí. ¿Ok? Por favor, papitos. Muy pendientes. Evitémonos conflictos con los docentes. ¿Qué clase de archivo? Seguro que el docente aquí le va a tener que decir, o al estudiante, o van a copiar en el cuaderno. Por favor, subir en formato de imagen, es decir, fotografía. Subir, por favor, en formato PDF. O por favor, subir en formato de Word. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque cuando usted, si el docente le pide documento de Word, seguramente lo puede descargar y lo puede ver sin ningún problema. Habrá computadoras que lo permitan. Pero habrá compañeros que no tengan las mismas computadoras y que descargarán Word y se va a ver todo hecho una SOP. Y le va a decir, el representante de Pepito Pérez, su tarea está mal porque está en desorden, el título está abajo y el contenido está arriba y bla, bla, bla. Para evitar esos conflictos, tal vez muchos docentes le pidan PDF. ¿Ok? Usted hace el deber, toma la fotografía y transforma la fotografía en PDF. Hay muchas aplicaciones, hay muchas páginas que nos permiten transformar de Word a PDF, de imagen a PDF. No hay ningún problema con eso. Arrastran la imagen. Déjenme ver si puedo yo ayudarles con esto. Compartir pantalla. Muy bien. Imagino lo que estamos viendo. Usted quiere pasar el deber, ¿no es cierto? Entonces se va la carpetita que tiene usted por aquí. ¿No es cierto? ¿Pueden ver la carpetita que abrí? Déjenme saber, por favor, si sí lo pueden ver. Légalele un like. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muy bien. Aquí está la carpeta, ¿no es cierto? Usted le tomó una foto al deber y dice, ya, aquí está. Ese es el deber. Me pidieron en formato imagen. Ya, ahí está la foto. Listo. Lo arrastro. Solamente arrastro. Y automáticamente se subió el deber. A ver, debajo de esta fotografía, a usted le va a aparecer un botón azul que diga entregar o aceptar. ¿Ok? Le da clic a aceptar y entonces se habrá subido el deber. ¿Ok? Si no aplasta el botón azul de entregar y solo arrastra, estoy seguro que no le va a recibir el profesor porque no le va a aparecer la imagen. Si, arrastramos, ponemos aceptar y entregar o solamente entregar y se enviará el deber. Profesor, ¿cómo sé que ya se envió el deber después de que yo hice eso? Pues fácil. ¿Recuerda lo que les dije? Hacen clic en la manito extendida después de haber enviado el deber y aquí abajo está el estado de la tarea. ¿Ok? Aquí dice pendiente. Que el niño Gabriel Riera no subió el deber, está pendiente. Si sí subió va a decir entregado, sin calificación porque tal vez todavía no califique el profesor, pero ya está entregado. ¿Ok? Hasta ahí, yo sé que es bastante información. ¿Alguna pregunta? Si estamos bien, regáleme su like. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, muchas gracias. A ver. Listo. Entonces, otra situación sobre las tareas. Ok. Algunos docentes les van a regalar esta facilidad de programación de Moodle. Cuando usted esté en la página principal, ¿sí? Algunos docentes les regalarán esto que se llama línea de tiempo. ¿Qué es la línea de tiempo? La línea de tiempo es, aquí en la plataforma usted le informa, eso es una rima, la plataforma usted le indica qué tareas están pendientes o qué tareas están ya. Atrasadas, ¿ok? Aquí dice, por ejemplo, prueba dos unidad, ya está cerrada, quiere decir que ya se cerró. O, por ejemplo, la tarea número uno, regiones del Ecuador. Miren, esta va a expirar hasta el lunes 6 de septiembre. No sé quién la mandó, pero ya tienen un deber ahí en el lunes 6 de septiembre, ¿ok? Entonces, estáense pendientes, ¿sí? Ahí está. Una tarea para el lunes 6, dice regiones del Ecuador. Por favor, ahí está con fecha para cuándo tienen que entregar en la línea de tiempo. Otros profesores les pueden regalar esta facilidad de programación que es el calendario. ¿Qué es el calendario? Es lo mismo que la línea de tiempo, ¿ok? Ellos pueden agregar el calendario o la línea de tiempo, lo que ellos piensen que es mejor para usted. El calendario le pinta de color naranja las tareas o cuándo tiene que entregar tareas. Por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos tareas. Por ejemplo, para el primero de septiembre, alguien ya tuvo un curso de prueba, por ejemplo. Una evaluación. Recuerden el TIC, alguien tuvo un examen. Para el 6 de septiembre, alguien tiene un deber. Ahí está la manito extendida, ¿sí ven? Tarea número uno, regiones del Ecuador. Ya está pendiente, es decir, que todavía no suben los deberes. Por favor, revisará, no vaya a ser usted. Y para el 8 de septiembre, alguien puso curso de prueba, tarea número dos, presidentes del Ecuador. Ah, ya dice curso de prueba. Ok, me imagino que no es para ustedes. ¿Sí? Manito extendida significa deber. Para el 8 de septiembre, ahí está. ¿Sí? Entonces, no hay forma de perderse en la plataforma. ¿Sí? Línea de tiempo. O le van a poner un calendario. O, otra opción, eventos próximos. También la plataforma le va a dar otra forma de ver las tareas pendientes. Eventos próximos. Prueba de unidad. Tarea para el lunes. Ahí está, más específico. Para el lunes 6 hasta las 7 de la noche. Es decir, que pasado a las 7, ya no se, la plataforma se cierra automáticamente. Eso es algo que usted tiene que saber. Se cierra automáticamente hasta esa hora y ya no aceptará tareas atrasadas. Por favor, seamos muy cautos con esto. ¿Sí? Así como esta del miércoles 8 se cierra a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, siempre hay formas de ver las tareas. No digo que a todos les va a aparecer las tres cosas. Estoy seguro que cada profesor agregará una de ellas. Tal vez si tienen las tres, ¿qué mejor? Pero cada profesor agregará, sea los eventos próximos, sea el calendario o sea la línea de tiempo. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? O seguimos. Dígame usted con el like. Muchas gracias. Perfecto. Creo que estamos bastante bien hasta ahí. ¿Ya? Una cuestión, mis queridos representantes. Cuando usted, tenemos que comprender un tema con las calificaciones y la plataforma. Si bien la plataforma es digital, probablemente al principio todos tengamos algunas dificultades con la plataforma. Como dijo Dieguito, el ingeniero, ustedes pueden llamarle. Ahí está el número en el chat para que puedan preguntarle alguna situación. Pero por favor, también comuníquense con sus tutores. ¿Por qué? A veces pasa de que la tarea del 6 de septiembre que vimos hace un momento se sube el 5 de enero del 2022, por ejemplo. Que la plataforma ya hay o no le aceptó o el docente o la plataforma le bajó la calificación. Por favor, evitémonos todos esos tipos de inconvenientes. Subamos las tareas a diario en la fecha estipulada por el docente. Si no nos comunicamos con los tutores e informamos de la situación. Así todos sabemos lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien, me dicen que hubiera sido más fructífero tener ya el acceso a la plataforma completamente de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo. Hubiera sido bueno ir a la par, pero también entendamos que es un trabajo titánico el poder tener probablemente cerca de mil usuarios de la plataforma de Moodle creándose en este momento. ¿Sí? Tengo entendido que el ingeniero está, pero a full han estado estos días a full, estas semanas a full. Me preguntan, ¿esto es también para los estudiantes presenciales? Sí. ¿Recuerden lo que dijo el señor rector en la inauguración en la plataforma de YouTube cuando estuvimos conversando? Sí. ¿Por qué? Porque no solamente es un aula virtual, también es un recurso didáctico. ¿A qué me quiero referir con esto? Sí, habrán estudiantes que llevarán la tarea en el cuadernito y el profesor, los presenciales les podrán revisar y poner el check en su registro manual. Perfecto. Pero probablemente también encontrará ahí actividades complementarias, lecturas complementarias, recursos educativos complementarios. ¿Ok? Tareas en casa también que se tengan que hacer de forma virtual. Recursos. Los compañeros docentes hemos sido capacitados en Padlet, Wordwall, Live Worksheet y demás plataformas digitales para que ustedes puedan complementar su aprendizaje. Sí, es una plataforma, un aula virtual para quienes no están en el aula presencial, pero también un recurso virtual. Sí. Perfecto. Me ponen en el chat, nos pueden ayudar con el número del ingeniero. Déjenme volver a colocarlo. Déjenme ver si lo puedo volver a colocar. A ver. Voy a colocar el número del ingeniero Guamán. Sí, ahí tienen el chat. Perfecto, ahí está el ingeniero Diego Guamán. Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Se niban más por el chat, eso está bueno. Dice, buenas noches. Ya, a los compañeritos que están con el periodo de adaptación en primero de básica, en el chat de WhatsApp menciona que sí, por favor, tienen que asistir tanto los que son virtuales como presenciales, pueden elegir el horario. Recuerden, si usted asiste el día de mañana, creo que estaba de nueve y media, no recuerdo el horario, pueden revisar en el chat de WhatsApp. Si asiste en el primer horario de la mañana, del día de mañana, ya no asiste el día viernes, ¿ok? Entonces, están cuatro horarios para que usted pueda elegir para el periodo de adaptación, ¿sí? Pero, por favor, concretémonos a preguntas que tienen que ver con la plataforma. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre la plataforma? O estamos bien, hasta ahí. Me dicen ustedes, por favor, que los representantes, me regalan, por favor, su like para saber que estamos bien y poder continuar. Listo, creo que podemos continuar. Ok, ¿qué más van a encontrar en la plataforma de Moodle? Proyectos escolares. ¿Qué es el proyecto escolar? El proyecto escolar probablemente le aparezca como una asignatura. Por favor, si quiere anotar esto, también es muy importante, ¿ok? Los proyectos escolares son espacios que se van a crear como asignaturas en su plataforma donde vamos a tomar ahí o se va a colocar ahí lo que son exámenes quimestrales como proyectos de evaluación. Ok, entonces, si usted dice, bueno, me mandó el profesor Riera de inglés del quinto A, entonces voy a entrar aquí a buscar sobre el proyecto quimestral. No lo va a encontrar ahí. Va a encontrar donde dice proyecto quimestral quinto A. No donde dice inglés, sino donde dice proyecto quimestral quinto A, ¿ok? Mucho ojo con eso de ahí, ¿sí? Y básicamente eso es la plataforma de Moodle, ¿sí? Por experiencia propia y por experiencia del año pasado, les puedo decir que probablemente al principio sí se nos haga un poquito complicado, ¿sí? Y los profesores estoy seguro que vamos a ser flexibles con este aspecto porque somos personas que estamos aprendiendo y nuestros hijos también están aprendiendo. Pero basado en esa misma experiencia del año pasado, les puedo decir que los chicos lo van a lograr, ustedes lo van a lograr, lo vamos a hacer muy bien, vamos a terminar el año siendo tal vez ya expertos en la plataforma de Moodle, ya sabiendo subir, bajar deberes. Tal vez usando el aplicativo Moodle en el teléfono también lo pueden hacer, ¿sí? En este espacio no se los puedo mostrar porque estamos en computadora, entonces yo también estoy conectado aquí, pero hay un aplicativo Moodle para teléfono, ¿ok? A muchos de ustedes, yo seré profesor de muchos de sus representados, entonces si es que hace falta el aplicativo de celular, probablemente yo les pueda entregar a ustedes el aplicativo, ¿ok? Que es para teléfono, subir desde el teléfono directamente. Una última indicación sobre los deberes, me pasó a una vez, a veces tenemos celulares con alta calidad gráfica, ¿ok? Por ejemplo, un iPhone 12 o un Samsung S20, entonces a veces pasa que tomamos la fotografía en 4K, ¿ok? En la máxima resolución del teléfono y queremos subir a nuestra plataforma de Moodle. ¿Qué pasa? Que la plataforma de Moodle seguramente no va a reconocer un archivo tan pesado, ¿ok? Son muy pesados los de formatos de demasiada calidad, ¿ok? En 1080, 720, para los que entienden, el término que les estoy mencionando me pueden entender, es más sencillo de subir que una fotografía en la mejor resolución de su teléfono. Si es un teléfono de gama alta, ¿sí? Si es que quieren subirlo, tienen que hacer un proceso de transformación de archivo, reducir la calidad, es un proceso un poquito largo. Por favor, en una calidad estándar estaría bien, ¿ok? En una calidad de 1080 o 720 píxeles, una intermedia, ¿sí? Me preguntan, ¿el aplicativo lo podemos encontrar en Play Store? Claro que sí, pueden encontrar en Moodle, pero creo que tenemos que registrarlo con un código para que sepa que es el Moodle del bilingüe. Porque como dijo Dieguito al principio, hay Moodle para universidades, escuelas, etcétera, ¿ok? Entonces, yo les voy a pasar probablemente el código para instalar y para entrar desde el teléfono si hace falta. Me dicen, me gustaría que cuando se tenga que hacer tareas en la plataforma nos informen. Claro que sí, mi estimada, como les estaba mencionando. El aplicativo número uno lo pueden encontrar en Play Store y en iOS, según yo tengo entendido. Yo lo bajé en la Play Store. Ahora, me dice sobre la plataforma nos informen. Ok, mucho ojo con esto. Recuerde, es muy probable, ¿ok? Que tengamos que abrir la plataforma, seguro el docente le va a decir, si es que manden la tarea en la plataforma, le va a decir, estimado representante, subir el deber a la plataforma. Si le escribe la notita en el cuadernito, que tiene que subirla o el estudiante lo anota, entre, por favor, a la plataforma y en la línea de tiempo o en el calendario se va a pintar el día o también aquí en los próximos eventos se va a visualizar el deber, ¿ok? La plataforma se va a convertir en nuestro mejor aliado en estos tiempos, ¿ok? Sigo leyendo. Tal vez estas indicaciones se van a transmitir en YouTube. Yo tengo un videito que seguramente les voy a pasar sobre estas indicaciones, ¿ok? Ya, gracias a Dios, se hizo ese videito y yo les voy a pasar, se está grabando también esto por fortuna, puede que el ingeniero Diego también les envíe, pero si hay un video tutorial de cómo utilizar la plataforma de móvil. Siguiente consulta. ¿Los niños que asisten presencial también subirían los deberes o eso verían los profesores? Perfecto. Recuerden, recuerden lo que el docente le pueda decir a su guagua durante clases o le haga anotar. Sí, habrá docentes que puedan revisar la tarea ahí, ponen la firmita, anotan en el registro manual como lo mencioné. Pero tal vez enviarán también, esos criterios del docente, actividades complementarias. Por favor, mirar el video de los colores en inglés y anotar sus cinco colores favoritos en la plataforma. O, por favor, jugar el juego de los tres chanchitos y anotar los personajes principales en la plataforma. O hacer una plana de muestra, ¿ok? Y subir en la plataforma, ¿ok? Depende del criterio del docente. Sí habrá tareas que se harán en presencial y sí habrá tareas que complementan el aprendizaje en casa. Me dicen también que nos hagan llegar el código para Moodle. Asumo que por correo, sí, así es. Perdón, usuario y contraseña van a llegarles al correo, por favor. Claro que sí les van a llegar. Si no les han llegado ya, les estará llegando en el transcurso de estos tiempos. No se preocupen, no se desesperen. Los profesores no van a usar Moodle si ustedes no tienen completo. Sí, no se preocupen. Los que tenemos plataforma del año anterior, si no sirve, ya que tengo en el celular, muchas gracias. Si usted descargó en el teléfono y ya tiene usuario y contraseña, puede accesar, ya puede acceder y ver si ya están los chicos matriculados. Por ejemplo, a ver, perfecta pregunta. El año pasado yo di en quinto de básica. Yo les mostré, ¿no es cierto?, los recursos que tenía ya en quinto de básica. Este año estaré trabajando con primero y tercer año de básica y segundo también, ¿ok? Entonces, yo no tuve que crear otro usuario y otra contraseña y no tuve que descargar otra vez la aplicación. Tanto en mi teléfono como en mi computadora ya aparecen los cursos de este año, ¿ok? Entonces, seguramente a los estudiantes también ya les aparecen las materias de este año. Pueden revisarlo y si es que no está pasando, si todavía no está, el ingeniero seguramente está trabajando en ello. Como les dije, es un trabajo titánico esto de crear usuarios y matricularles en virtualidad también. Pero seguramente que sí ya están trabajando en eso. Sigo leyendo. Me dicen, ¿los niños que reciben clase virtual recibirán las indicaciones siempre por medio de la plataforma? Perfecto. Sería una muy buena sugerencia. Yo estoy seguro que sí. Van a recibir las indicaciones durante el periodo de clase. Vamos a conversar. Y como usted dice, seguramente están distraídos. Seguramente anotarán en la plataforma, estimados estudiantes, por favor, leer la página 3 del libro, tal, 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 y anotar los puntos principales. Seguro que sí van a llegar ahí las indicaciones. De eso se trata. Por eso es un espacio complementario. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Si todos estamos bien con la plataforma, por favor, regálenme una reacción como esta. Les voy a dejar los dos links de la plataforma de YouTube, los que yo tengo en el chat. Les voy a dejar para que lo puedan dar clic en el chat y se les abre en su navegador. Permítanme solo un momentito. Los busco. Si no, el ingeniero les va a estar enviando este video. Si no, de Zoom les va a estar enviando. Pero yo les voy a dejar los dos tutoriales, ¿ok? Son tres. Cómo entrar a Moodle, cómo revisar los deberes y cómo usarlo en el celular. Permítanme solo un momento. Ok. El primer link que les voy a mandar es cómo entrar a Moodle. Ahí está. Ok. Perdón, un momento. Ahí está. A ver. Ok. Cómo entrar a Moodle. Número dos, cómo revisar los deberes. Aquí tienen el chat, cómo revisar los deberes. Y el tercero es cómo ver en el teléfono. Como les decía, Diego, probablemente muchos de ellos quieren, sea esta grabación o tutoriales de cómo acceder a Moodle desde sus dispositivos móviles. Les estoy dejando en el chat, les estoy dejando en el chat links de cómo acceder a Moodle, cómo revisar los deberes. Bien, soy el grupo de compañeros que ustedes conocen y siempre van a tener la misma confianza de poder trabajar con ellos y realmente ya sabemos el... Listo. Mi Dieguito, creo que está con el micrófono prendido, creo que está hablando en otro momento. Muchas gracias, compañeras. Mi Dieguito, mi querido señor rector, espero que con esto, si alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia. Gabriel, también estábamos conversando con el señor rector para darles a conocer. El día de hoy estamos trabajando para poderles enviar el link y también los códigos a los estudiantes nuevos, ¿sí? Entonces estamos a más tardar, más una horita más, vamos a hacerles llegar para que estén presente. Bueno, y tener presente también de que a veces los correos, como nosotros enviamos correos masivos, sí, puede revisar en correos no deseados. Entonces, eso que tengan la precaución para que podamos revisar. Y si no les llega el día de mañana, estaremos dispuestos en informarles de esos usuarios para que puedan acceder. Gracias, Gabriel. Entonces, muchas gracias por el apoyo que nos has dado en esta capacitación, señor rector. Entonces, estamos siempre dispuestos para trabajar en este año de la misma manera. Sí, unas últimas palabras, Iguito y Gabriel. Primero, agradecer a los docentes que veo que están acá presentes. Muchísimas gracias por la atención. Gabriel, muchas gracias también. Hay una reacción de un aplauso para Gabriel porque se ha lucido hoy enseñándonos. Y también muy, muy técnico y didáctico sobre todo, ¿no? Tenemos los links para poder ver los tutoriales. También es importante, ustedes anotaron el teléfono del ingeniero Diego Guamán. Si mañana tal vez no consiguen o no llega todavía, pueden escribirle para ver qué es lo que está sucediendo. Lo importante es que ustedes se sientan tranquilos. Desde mañana y el viernes vamos a empezar las pruebas de diagnóstico. Entonces, va a ser una linda experiencia para ustedes. Si algo no sucede, si algo sucede, no está, no pueden o no pueden manejar, también, por favor, pueden acudir a la institución para que les instruyan ya individualmente y ver en qué partes se están quedando. Por favor, creo que quisiéramos que comprendan que estamos para apoyarles en todo sentido y que sientan desde ahora y desde un siempre mismo desde que han llegado a la institución que les vamos a apoyar. De mi parte, Diego, y al departamento de TICS también muchísimas gracias y bendiciones en esta noche. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, padres de familia y siempre estamos dispuestos para apoyarles. Gracias a todos por haber participado en esta capacitación. Buenas noches. Buenas noches.